Para el año de 2015 aún no coleccionaba Transformers formalmente, pero siempre pasaba en el área de juguetes de los supermercados porque siempre me ha gustado chismear las cosas nuevas que se ingenian las empresas jugueteras. Recuerdo que veía en los estantes varias figuras de esta línea de juguetes y mis impresiones eran de... Pues es que ya me había acostumbrado a los diseños de la trilogía de Unicron y los de las películas de Michael Godbey, y la sublínea de Combiner Wars, parte de la línea de Prime Wars era algo más apegado a G1 y a los cómics. Aún así la verdad es que en mi opinión fue el declive más bajo de la franquicia de Transformers en tiempos recientes. Diseños huevones, repintados flojos, calidades cuestionables y algo que no se solía respetar en aquella época, cero escala entre figuras. Aunque fue refrescante con eso de que todos se combinaban, hasta los que no deberían, teniendo como resultado algunos de los combiners más feos vistos por la humanidad. Pero podríamos analizar más a fondo esa línea de juguetes en otro vídeo. En esta ocasión platiquemos de las 10 mejores figuras de Transformers Combiner Wars, según mi humilde y modesta opinión claro. Debo aclarar que solo poseo una figura de esta sublínea, por lo que hablaré más que nada de la estética de ellas, aunque sí llegué a tener en mis manos varias, ya que en ese entonces mi sobrino compraba estos juguetes y en una ocasión le regalé 3 de las 5 figuras para armar a Protectobot. En un Soriana llegué a encontrar los deluxes a $75 pesos, esos eran ofertones. Pero sin más preámbulos, a darle con la que barre. Deluxe Brawl Es un deluxe bastante bueno. En ese entonces causó revuelo porque se trataba de un molde nuevo, por lo que fue bien recibido. Este chiquito se miraba muy bien en general, aunque sí se lograba notar algunos de sus defectos. Bastantes partes huecas, como la parte interna de los hombros y los laterales de los pies. Aún así gozaba de un buen esculpido que lo hacía ver imponente. Un buen rostro y colores correctos, aunque algo apagados, cosa que arreglaría la versión imposible de Unite Warriors. Incluye su propia torreta que se le podías colocar como rifle y con una pieza que venía en todos los deluxe. Un accesorio que podías usarlo como mano, pie o una arma estúpida. Su modo tanque está todo chiquito y bonito, pero que sí parecía un tanque de la vida real. Un deluxe decente. La verdad es que este amiguito, aún con su simpleza, se ve muy bonito. El color resalta bastante junto con los detalles en plateado oscuro. El molde lo hace parecer como si estuviera bien mamey, lo cual se apega al personaje. Tiene una carita muy bien esculpida y que de todas las versiones es mi favorita. Viene con una torreta muy genial que se lo puedes poner en su hombro. Ah, y también trae la pieza fea para su modo combinado. Su modo vehículo sufre bastante, pero podías engañarte a ti mismo si decías que era el modo Cybertroniano. La versión de Unite Warriors lo hace ver bastante mejor, hasta incluía una hacha extra que le quedaba genial al personaje. Su articulación era la típica para ese entonces, la misma que las actuales, pero sin movimiento de cadera ni de pies. Posteriormente utilizaron este mismo molde para repintarlo como swindle, y que también se veía chévere. Teruk's Wingblade Yo ni sabía que existía esta figura hasta apenas que estuve buscando información para este video. Es un molde muy bello, con un plástico rojizo metalizado que la resalta. Tiene unas curvas, ah no, tiene buenos detalles y aplicaciones de pintura variadas, que tal vez no se parece mucho al personaje definitivo, pero se ve muy bien. Además que incluye una espadota enorme y un báculo también grandote. Lo malo es que su rostro parece haber sido pintado por un chango. En ese entonces aún se pintaban las figuras a mano, por lo que era una asquerosidad ver sus rostros de cerca. Otro contra de esta dama es que era una exclusiva de la SDCC del 2015 en un paquete junto con variaciones de Chromia y Arcee, por lo que era prácticamente imposible conseguirlo. Y su modo alterno está bien. Es el típico avión que caracteriza a Wingblade. Voyager Skylix Un Voyager arriesgado, ya que el personaje pasa de ser un cohete de la NASA a un perro garza. Creo que no tuvo mucho éxito en su momento, pero para los que les gusta este transformer es muy buena opción, ya que tiene mucho parecido a la caricatura de G1. La cabeza de cohete, las patitas rojas, las alas, todo está ahí. El problema sería que no puede separarse en Sky y Lynx, es decir, en el pájaro y el gatito. Pero sí lo puedes convertir en su modo alterno de nave espacial con una caja debajo. Trae dos armas rabitas que se apega a la figura. Este tipo, al ser Voyager, se vuelve torso combiner y que de hecho se ve muy bien. Es un juguete divertido, pero que después sería suplantado por el clase Commander de Earthrise, uno de los transformers más infravalorados de la franquicia. Se trata de un repintado y remoldeado de Hotspot, pero que a mi parecer esos colores lo hacen lucir mil veces mejor. Si bien tenía problemas con sus articulaciones, como todos los de esta línea, su tamaño y jugabilidad hacen valer su precio, así también con sus excelentes aplicaciones de pintura. Creo que si Combinerware se lucía en algo, era con las cabezas, pues este amiguín tiene un buen esculpido de rostro. Incluye dos mega cañones que complementan a la figura. Su modo alterno está ok, realmente no se parece a nada real, pero tiene puntos por intentarlo. Y su modo torso creo que es simplemente el mejor de esta línea. En general, me parece que Bruticus fue el mejor combiner de esta época oscura. Ojalá en un futuro cercano podamos tener una versión actualizada de los Combaticons. La versión de Unite Warriors es bastante diferente y que en esta ocasión prefiero el de Combinerware. Líder Ultramagnus Es un clase líder muy decente para su época, y aunque tal vez haya envejecido un poco mal, era un Ultramagnus enorme con muy buenos detalles, altamente basado en los cómics de IDW. Un esculpido sofisticado con el gimmick de que podías meter a una figurita en su pechito. Creo que era Primus. Incluye accesorios suficientes, la figurita, dos armas y dos lanzamisiles, que estos últimos podías combinarlos para hacer su hacha. Su modo alterno es el típico camión carga carros. Algo futurista, pero se mira bien. Lo malo es que en muchas reviews se quejaban de su articulación, ya que sufría de uniones muy endembles, además de que al parecer tenía mucho peso superior y las piernas muy huecas, aunado de que no tiene movimiento de tobillo, por lo que posarlo no era tarea fácil. Una figura muy buena, pero con problemas de calidad. Para los jóvenes y no tan conocedores, la clase Legends vendría a ser la clase core actual, solo que antes, a mi parecer, tenía más chiste. Power Glide es uno de mis Transformers favoritos. Por Dios, el tipo es el chat de los Transformers. Enamoró a una humanita. Esta versión tiene mucho parecido al modelo de G1, con sus colores sencillos pero bien ubicados. Miren nada más su carita. Su modo alterno es lo necesario para esta clase. Tiene su cabina, sus turbinas... Creo que es uno de los mejores Transformers en general, y que tanto adultos como niños, lo amarían por igual. Me gustaría conseguir esta versión, pero lamentablemente no queda a escala con las Chuck actuales. Pero si lo tienen en su colección, felicidades. Es muy bueno. The King's Spongebob Este amiguito tiene unos colores muy bonitos, un molde muy bueno y una transformación espléndida. Debido a su tamaño, sufre en el apartado de la articulación, pero por el precio, vale muchísimo la pena. Parece una figura de Magic Square. Su modo escarabajo es igual de bueno, resaltando nuevamente por sus colores tan bonitos. Una miniatura hecha con amor y que en las sublíneas futuras se complementaría con el resto de sus camaradas Insecticons. Espero que el próximo deluxe de Legacy sea así o mejor que este. Simplemente un santo grial de los antiguos Classe Legends. Líder Megatron Una figura bastante olvidada pero con mucha jugabilidad. Solo veamos toda la pintura metálica que tiene en toda su superficie. Algo que ya no se ve muy a menudo. Un tamaño envidiable para los recientes Classe Leader, ya que tiene el mismo tamaño que el Masterpiece de Optimus. Una ingeniería sencilla pero chingona que incluye automorph. Y nuevamente, su rostro esculpido por los dioses. Su modo tanque brilla por sobre el modo robot. Solamente mírenlo, es una preciosura. Beso de chef, tijera de la huelier. Las orugas sí funcionan en esta figura. Wow, ¿no siempre fueron las rueditas chafas de los modos tanques actuales? Por este sencillo gimmick me gustaría conseguir esta figura. Además de que tenía el divertido lanzador de misiles ya extinto en nuestros días. Descanse en paz el mejor gimmick de Transformers. Posteriormente sacarían la versión de Megatron de armada, que igualmente se ve bien por sus brillantes colores, pero que no se parece mucho a la versión original. Al menos que mal Transformers la figura. A veces los fans son más basados que el mismísimo Hasbro. Titan Devastator Sé que es una figura un poco fuera de lugar debido a su tamaño y precio, pero creo que se lucieron con este Transformer. Combiner formado por los seis Constructicons de un tamaño líder actual, con modos robots aceptables en general, ya que tienen varios detalles malos como la articulación y algunas partes que no ensamblan del todo bien, o que el long haul sea demasiado gordito debido a que es el que más se sacrifica para el modo combinado. Sus modos vehículos de construcción son de lo mejor, aunque nuevamente, tienen muy poca articulación si tomamos en cuenta que varios modos alternos deberían tenerlo. Pero por lo que realmente brilla este paquete, es por el modo combinado de Devastator. Es enorme, imponente y con mucha articulación. Armarlo es un poco tedioso y algunas partes parecen romperse fácilmente, por lo que hay que tener cuidado al hacerlo. Pero mire nada más que belleza, creo que en general es uno de los mejores combiners que Hasbro ha lanzado, y que veo muy poco probable que lo actualizan en un futuro cercano, tal vez en dos años o tres. Posteriormente salió su versión exclusiva de la SDCC con mejores aplicaciones de pintura y algunos remoldes, aunque prefiero la versión original. Si algo no me agrada de este titán, es que no incluye armas individuales para los Constructicons, teniendo que pedir prestado a otras figuras cuando los tenga separados. Yo pude conseguir este gigantón en un relanzamiento que se llevó a cabo a inicios del 2021, a un precio menor que los titanes actuales. Realmente un dios Transformer, y que al menos para mí, la mejor de esta sublínea. Y esas son, a mi parecer, las mejores figuras de Combiner Wars. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con mi top? ¿O qué figuras crees que me hicieron falta? Escriben en la caja de comentarios. Estaré realizando estos tops para las siguientes líneas de Transformers si este video tiene buen apoyo por parte de ustedes, así que dejen su like amigos. Aún no he podido terminar el custom de Scorch, por lo que les pido me tengan paciencia. Creo que quedará fabuloso. Saludos a Yo soy Céclonux, cuídense mucho. Bye.